La sinusitis es una enfermedad que se encuadra dentro de las infecciones respiratorias altas y causa una inflamación de los senos paranasales. El dolor y las molestias que causa hace que sea necesario que busquemos alternativas naturales para calmar la sinusitis que complementen los tratamientos habituales. A pesar de que vamos a presentar algunos complementos a los fármacos para calmar la sinusitis, es necesario acudir al médico si la sintomatología perdura y no da señales de desaparecer. ¿Cómo calmar la sinusitis con remedios caseros? Esta infección de las vías respiratorias puede ser aguda, crónica o recurrente. Suele estar acompañada de fiebre cuando tiene una duración que excede los 5 días y tos, sobre todo durante la noche. Además, puede causar hipertrofia en la mucosa nasal cuando este problema empieza a presentarse en niños. Por todo ello, aplicar un tratamiento adecuado lo más temprano posible nos asegurará un correcto control de los síntomas y evitar complicaciones derivadas. Además de las recomendaciones médicas, seguir estos remedios te permitirá potenciar sus efectos. 1. Inhalación de baos La inhalación de baos para calmar la sinusitis es un remedio casero bastante efectivo. Podemos realizar los baos añadiendo hierbas como la menta o la manzanilla, como bien señalan algunos estudios. Este remedio permite abrir las fosas nasales, despejándolas y aliviando el dolor que causa la inflamación de los senos paranasales. Asimismo, permite que sea mucho más fácil expulsar la secreción mucosa presente en la nariz que impide que respiremos por ella. Para realizarlo seguiremos los siguientes pasos. Pondemos agua a hervir en el fuego con manzanilla u otra hierba. Cuando llegue al punto de ebullición, apagamos el fuego. Pondremos una toalla sobre nuestra cabeza y nos asomaremos al agua. Durante unos pocos minutos aspiraremos el bao. 2. Soluciones salinas para calmar la sinusitis Otra de las formas para calmar la sinusitis y notar una gran mejoría es utilizar soluciones salinas. Estos son productos que permiten introducir en las fosas nasales un suero o agua con sal que permite expulsar, de una manera mucho más sencilla, la mucosidad acumulada en los senos paranasales. Asimismo, también con este remedio se evita que se formen costras y que se reduzca el dolor. Se recomienda, como máximo, aplicar este tipo de remedio tres veces al día, mañana, tarde y noche. Tras su aplicación dejamos actuar durante unos segundos y nos sonaremos la nariz para expulsar la mucosidad. 3. Compresas de agua caliente El agua caliente tiene una propiedad fundamental como es favorecer el flujo sanguíneo de la zona en la que la estemos aplicando. La mejor manera de hacerlo es mojando una compresa en agua caliente y aplicarla durante unos 5 minutos como mínimo en la zona de la nariz. Esta solución para calmar la sinusitis permitirá reducir los síntomas para sentir una gran mejoría. Si estamos sufriendo cefaleas o dolores de cabeza, el uso de estas compresas nos permitirá sentirnos mucho mejor. Para que estos furta a efecto, es recomendable hacerlo durante varias veces al día. Si lo deseamos, podemos aprovechar el agua con manzanilla para hacer baos. 2. Empaparemos una compresa en esa agua. 3. Escurriremos y aplicaremos sobre la zona durante unos 15 minutos. 4. Eliminar determinados alimentos. Quizás lo desconocíamos, pero determinados alimentos pueden favorecer la presencia de mucosidad, algo totalmente contraproducente cuando tenemos sinusitis. Por eso, es importante hacer un cambio en la dieta durante estos días para poder, así, sentirnos mucho mejor. 5. Todos solemos consumir leche de vaca y esto puede ser bastante nocivo si sufrimos sinusitis. 6. En especial, si son niños los que están sufriendo este problema. 7. Mientras duren los síntomas, eliminar por completo de la dieta. 8. Lamenta este alimento y sus derivados es indispensable. 8. Finalmente, esperamos que estos remedios para calmar la sinusitis te hagan sentir mejor. Asimismo te recomendamos que siempre sigas los consejos de tu médico En ocasiones puede que te recomiende tomar medicamentos específicos para el control de los síntomas ¿Alguna vez has sufrido sinusitis? Chau!